Música Entonces estamos en esta serie que se llama Un Camino Aún Mucho Más Excelente que está basada en Primera de Corintios 12.31 Hace 15 días estudiamos sobre los dones Y están principalmente descritos en Primera de Corintios 12 Pero al terminar de estudiar todos los dones El Señor nos da un mensaje que lo deja uno realmente bien motivado Y es que después de hablarnos de los dones de profecías, del don de lenguas, del don de interpretación de lenguas De los demás dones Dice, pero yo les muestro un camino Aún Mucho Más Excelente Amén Y ese camino Aún Mucho Más Excelente ¿Cuál será? El Camino del Amor, Amén Y estudiamos hace una semana que el amor es realmente lo más importante No importa que tanto sepamos, no importa que tanto tengamos, no importa que tanto hagamos Si no lo hacemos con amor, de nada nos sirve Pero hoy vamos a enfocarnos un poquito en otra área del amor Y es en la bondad El amor es bondad en acción Y la bondad también es amor en acción De tal manera que la bondad y el amor van de la mano Uno depende del otro Y se retroalimentan mutuamente Y nosotros tenemos como cristianos que aprender a ser bondadosos Y a veces no es fácil Porque siempre estamos acostumbrados en nuestra cultura de que yo doy Pero, ¿cómo y cuándo voy a recibir qué? De tal manera que siempre nuestras actitudes son esperando recompensa Pero, en la bondad no hay que esperar nada Solamente hay que tener la actitud de servir a los demás Ahora bien, la pregunta es ¿Cuál es la actitud que tenemos hacia los demás cuando los vemos en una necesidad? Normalmente los ignoramos, ¿verdad? Pasamos de largo Normalmente decimos, ese no es mi problema, ¿verdad? O a lo mejor oramos y decimos, Señor, por favor proveele a esa persona lo que necesite ¿Verdad? Cuando vemos a una persona en algún problema Normalmente oramos por ella, ¿verdad? Pero no nos involucramos a solucionar el problema Y peor si está en un problema grave Si está en un problema grave Pues si acaso oramos y ni nos acercamos mucho Porque de pronto nos sentimos involucrados en el problema Y a lo mejor van a pedirnos ayuda Y a lo mejor vamos a resultar ahí medio embolatados Y entonces es mejor de lejitos, ¿no? Hay que ver ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas en cuanto a esto? Ignorarlo Ignorar el problema es una de las actitudes principales, ¿no? A veces Es mejor Simplemente No involucrarse a uno en esos Líos, en esos problemas Porque finalmente puede salir salpicado, ¿no? Y vemos que en la Biblia nos muestra Un caso Justamente De un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó Y cayó en manos de ladrones Lo despojaron, lo hirieron Y se fueron dejándolo medio muerto Ya que Aconteció Que descendió un sacerdote por aquel camino Y viéndole Pasó de un lado Amén Esa es la actitud normal De los religiosos Quizás invocó una oración Mentalmente Y siguió de lado Ni siquiera Se preocupó por investigar Qué tipo de problema tenía la persona Si realmente estaba muerto O estaba medio muerto O si necesitaba primeros auxilios O si él podía ayudarle Simplemente lo ignoró Y siguió de largo Y a veces nos pasa lo mismo Vemos que la gente está en problemas Y ni siquiera la miramos Es como si nos generara Algún tipo de repulsión Como si fueran prendedizos los problemas ¿No es cierto? Entonces no queremos involucrarnos Con la gente que tiene problemas Y esta es una de las actitudes Que normalmente tomamos Cuando encontramos A alguien por el camino Con problemas Otra actitud Es mantener la distancia ¿No es cierto? Esta actitud nos lleva A no involucrarnos No nos acercamos mucho Porque puede que nos pidan ayuda Puede que nos necesiten Y si nos acercamos demasiado Podemos mancharnos las manos Y quedar involucrados En un problema Mantenemos nuestra distancia De tal manera que Así vivimos tranquilos ¿Verdad? La otra actitud Es que la persona es curiosa Y es consciente del problema Pero totalmente indiferente Y esta actitud me parecía Realmente muy mala Hasta que me di cuenta Que yo lo hago siempre De repente cuando hay un accidente En carretera Todo el mundo pasa Disminuye la velocidad Mira a ver que fue Y sigue de largo O seguimos de largo Curioso y consciente Pero indiferente Sabemos que hay problemas Sabemos que pudiéramos ayudar Pero muy pocas veces Paramos el carro Para ir a brindar ayuda Esto mismo lo hizo Un levita Dice así también Un levita Llegó a aquel lugar Y fue a ver al hombre Y después de verlo De saber cuál era La necesidad que tenía Lo pasó por el otro lado Del camino Y a veces nos pasa lo mismo Y lo practicamos Con mucha frecuencia Que hay un accidente Y mejor no nos metemos Porque a lo mejor Resultamos involucrados No llevamos salido A la clínica Porque qué tal Si se nos muere en el camino Qué lío tan terrible Va a ser ese ¿No es cierto? Llegar con un muerto Al hospital ¿Y de dónde lo sacó? No es que me lo encontré Tirado en la calle ¿Será que me van a creer eso? Y realmente el temor Nos impide Crecer en bondad El temor nos impide Que nosotros podamos ser Verdaderos cristianos Y que podamos ayudar A los demás No queremos involucrarnos Porque quizás Salimos en problemas Y esto pudiera pensar también Este levita O a lo mejor el sacerdote Que pasó antes ¿Qué tal si Está sirviéndole Al hombre Que atracaron Y es una trampa Y viene Y lo atracan A él también O qué tal Si al contrario Por tratar de salvarle La vida Y lo que querían Era matar Entonces me matan A mí también ¿Qué tal si Después dicen Que fui yo El que lo maltrate O el que lo Lo herí O el que lo maté Y por temor Entonces preferimos No involucrarnos Nos enteramos Del asunto Por pura curiosidad Por pura morbosidad Nada más Pero seguimos De largo Esa actitud Realmente Es bien cuestionable Y note que Son dos actitudes De personas religiosas De personas que dicen Que aman a Dios Y que aman al prójimo Como a ellos mismos ¿Será cierto eso? Un sacerdote Y un levita El levita Siguió De largo Después de enterarse De la problemática Pero cierto Samaritano Que iba de viaje Llegó a donde Él estaba Y cuando lo vio Tuvo Compasión De él Hay una gran Diferencia Entre un sacerdote Un levita Y un samaritano Recordemos que Los samaritanos Eran aquellos Que Odiaban A los judíos Precisamente Por su religiosidad Y los sacerdotes Eran los que Tenían la responsabilidad De demostrar El amor De Dios Sin embargo El samaritano Dice que Él Fue Movido A misericordia Tuvo compasión De este hombre El ser bondadoso Significa que Nosotros realmente Si amamos A Dios Y amamos A nuestro prójimo Como a nosotros mismos En los dos casos Anteriores Ellos se amaron A sí mismo Pero no estaban Demostrando que Amaban al prójimo Se amaron A sí mismos Porque Simplemente Se protegieron De no Resultar Involucrados En alguna Situación Incómoda Y prefirieron Su tranquilidad Pero se olvidaron De amar A la otra persona Este samaritano Si lo hizo Y les dio Una tremenda lección El ser bondadoso Es algo que el Señor Nos ha llamado A hacer A cada uno De nosotros Dice la palabra De Dios Que Dios es amor Y si Dios Está con nosotros Nosotros tenemos Que ser Instrumentos De su amor Dice la palabra De Dios Que el Señor Ha derramado De su amor En nuestros corazones Para que nosotros Seamos instrumentos Del amor de Dios Estos religiosos Realmente No leyeron Esa parte De la Biblia No es cierto Y no la pusieron En práctica ¿Por qué tenemos A los demás? Así como nosotros Nos amamos A nosotros mismos Además porque La bondad Honra A Dios Cuando nosotros Somos bondadosos Estamos honrando A Dios Y por un motivo Y por un motivo Egoísta También La bondad Nos hace felices Y dicen Proverbios 19-22 En la versión Living Bible Dice que la bondad Hace atractivo Al hombre Así que todavía Algunos hombres Tienen esperanza Si son bondadosos ¿Verdad? Pueden ser Un Un excelente modelo De bondad De tal manera Pues que La bondad Es el reflejo Del amor de Dios Y la bondad Nos hace crecer En gracia También La bondad De Dios La bondad Va a ser compensada Por Dios Dios la compensa Dice que si Derramar es tu alma Al hambriento Y saciar es El alma afligida En las tinieblas Nacerá tu luz Y tu oscuridad Será como el mediodía El Señor Te apastoreará Siempre Y en las sequías Saciará Tu alma Y engordará Tus huesos Y serás como Huerto de riego Y como manantial De aguas Cuyas aguas Nunca faltan El Señor Va a compensar Nuestra bondad Cuando nosotros Derramemos nuestra alma Al hambriento Y saciáramos El alma afligida Eso es parte De la compasión Y por eso Tenemos que ser Más bondadosos Tenemos que Ejercitarnos En amor Y en este tiempo Que vamos a estar Hablando sobre el amor Yo quiero invitarlo A que usted piense A quien le puede Regalar un mercado Que piense Donde puede donar Sangre Importante Planee Como servirle A alguien Ayude al necesitado Haga una donación Para el ministerio De misericordia A veces tenemos Una gran cantidad De cosas En la casa Que no usamos Podemos canalizarla A través del ministerio De misericordia Que Ana María Está ahí Coordinando Para que podamos Llevarle esas cosas A las personas Que las necesitan Cuantas fundaciones Hay que necesitan Recursos Que necesitan Cosas Y nosotros Pudiéramos ayudarles Así pues Que quiero invitarlos A que en este tiempo Que vamos a estar Estudiendo sobre el amor Practiquemos también Actos de amor Amén ¿Cómo hacemos Para crecer en bondad? Eso es importante Pensar en eso Porque tenemos que crecer En todas las áreas De nuestra vida Pero es necesario Que aprendamos A crecer en bondad Crecer en bondad Realmente nos hará Mejores cristianos Nos va a ser Sensibles Hacia los demás Pero necesitamos Ejercitarnos en eso Necesitamos ejercitarnos En conocer Las necesidades De los demás Y para eso Tenemos que observar Y empatizar Con los afligidos Así como lo hizo Este samaritano Dice que vio al hombre Y fue movido A misericordia Tenemos que mirar Aprender a mirar Las necesidades De los demás Y empezar A tomar una decisión De servicio Hacia ellos Amén Dice cuando vio La condición del hombre Tuvo compasión de él Tenemos que tener compasión Aprender a ejercitarnos En mirar A veces vamos muy deprisa Y no miramos las cosas Porque tenemos una agenda Muy apretada Porque estamos siempre Corriendo para todos lados Porque no tenemos tiempo Y no tenemos tiempo Para practicar la misericordia Para practicar la bondad Y realmente la prisa Y el afán Es el enemigo Número uno Del amor Y de la misericordia Porque no tenemos tiempo Así pues que La invitación es a que vayamos Un poco más despacio Y que podamos observar Y podamos Empatizar Con las necesidades De los demás La prisa y el afán No nos dejan verlo No nos dejan ver Las necesidades De las personas Y cuando nosotros Queremos conocer Tenemos que ir despacio Cuando queremos Involucrarnos con la gente Tenemos que ir despacio Y tomar tiempo Para escucharlos Para hablar con ellos Para orar por ellos Y para ver Cómo más Podemos ayudarles Amén Escuchar a una persona Es tan importante Y es tan necesario Que leí en una revista Que en Japón Hay personas Que se sientan En los parques Y su oficio Es escuchar A los demás Y cobran por eso Más curioso De hecho Hay un amigo Que ya no volvió A la iglesia Pero venía Y él me decía Yo gasté Seis años En donde Todos los días Iba al psicoanalista Y claro Y ellos cobran Por eso Y yo le decía Bueno ¿Y qué le dice El psicoanalista? No, nada Entonces ¿A qué va? No, que me escuche ¿En serio? ¿Usted paga para eso? Me parece increíble Después de que conoció Al Señor Ya empezó A cambiar El psicoanalista Por Jesucristo Y entonces Su vida cambió Completamente Y le salió Más barato Pero tenemos Que escuchar A las personas La gente Necesita ser escuchada Pero a veces Nosotros no estamos Dispuestos a escuchar Sino que tan pronto Empiezan a hablar De un problema Y empezamos a sermonearlo O empezamos a A decir Usted no tiene por qué Sentirse así Deje de ser tonto No le pare bolas a eso Y ahí estamos Devaluando sus sentimientos O a veces Tratamos de solucionar El problema De una manera Que él no está de acuerdo ¿Verdad? Cuando él lo que quiere Solamente es que lo escuchemos Que nos sentemos Pacientemente Tomamos un café Y le pongamos Atención Para tratar de conocer Cuál es su problemática O cuáles son sus sentimientos Cómo podemos ayudarle Más adelante ¿Verdad? Pero primero que todo Lo que tenemos que hacer Es abrir nuestros oídos Y dedicar nuestro tiempo Para escucharlo Esto es supremamente importante Tenemos que buscar El bien de los demás Dice la palabra de Dios Nadie busque Su propio bien Sino El del otro Ese es un principio Pero está en contra De todo lo que nos enseña La sociedad La sociedad La sociedad nos dice Que tenemos que ser competitivos Que tenemos que ser mejor Que el otro Tenemos que ganar más Que el otro Y si el vecino remodeló Yo también tengo que remodelar ¿No es cierto? Esa es la propaganda De tal manera que No nos enseñan A buscar el bien A buscar el bien ajeno No estamos actuando Haga por los demás Después lo que nos enseñan Después lo va a recibir Compensado y multiplicado De una forma impresionante De una forma impresionante Y se los digo Por pura experiencia propia La verdad que sí No se canse de hacer el bien Dicen No nos cansemos pues De hacer el bien Porque a su tiempo Segaremos Si no desmayamos Pero a veces nosotros Queremos cegar El mismo día de la siembra Y eso no es posible O sea Tenemos que entender Que la siembra Tiene un proceso De germinación De crecimiento Un proceso En el que Va a tomar su tiempo Para florecer Y pues Después dar fruto De tal manera que Tenemos que aprender A recoger Y tenemos que aprender A sembrar Tenemos que saber Cuando recoger Y cuando sembrar Tenemos que solidarizarnos Con el dolor ajeno Como dice este hombre Este hombre fue movido A misericordia Y quizás tenía Una reunión de negocios En Jerusalén O en Jericó Y quizás no tenía tiempo Y tenía compromisos Pero que hizo el hombre Se bajó de su caballo Se arrodilló Y empezó A tratar A este hombre A mirar como estaban Sus heridas A vendarlas Y a solucionarla Tenemos que tratar De compartir Nuestros problemas Con los otros Nuestras preocupaciones Y así de esta manera Estamos obedeciendo A la ley de Cristo La ley de Cristo Es amarnos Unos a otros Ama a tu prójimo Como a ti mismo Esa es la ley Y los profetas De tal manera que El practicar el amor A través de la bondad Nos hace más cercanos A Dios Tenemos que consolar A los afligidos Dice el cual Nos consola Nos consuela En toda nuestra Tribulación Para que nosotros Podamos consolar A los que están En cualquier aflicción Con el consuelo Con que nosotros mismos Hemos sido consolados El Señor El Señor nos consuela El Espíritu de Dios Con los demás Y esto es importante Que nosotros lo miremos Porque a veces Nosotros hacemos Una estratificación De nuestras empatías Y cogemos a las personas Y las clasificamos Y algunas Con algunas Tenemos cierta empatía Pero otras No queremos Ni siquiera mirarlas Y tenemos que hacer El bien Sin mirar A quien Amén De tal manera que Tenemos que Revisarnos Como está nuestra empatía Con las demás Personas No importa su condición social No importa su condición Económica No importa su condición Intelectual No importa su condición Religiosa incluso De tal manera que Tenemos que procurar Hacer el bien A los demás Y esto Va a demostrar Que realmente El Espíritu Santo De Dios Mora en nuestras vidas Amén El temor muchas veces No nos deja actuar Y no queremos Involucrarnos Con las personas Porque Por temor Y esto es algo Que nosotros Tenemos que Eliminar Si realmente Amamos a las personas El verdadero amor Echa fuera Todo Temor Tenemos que aprovechar Las oportunidades Para ser bondadosos Pero normalmente Las dejamos pasar Las dejamos pasar ¿Qué hizo este hombre? Este hombre se acercó Se arrodilló Vendó las heridas Les puso aceite Les puso vino El vino es antiséptico ¿Y cómo lo hizo? Sería que él Llevaba un botiquín De primeros auxilios No, ¿verdad? El hombre estaba Desnudo Le despojaron Le robaron su ropa ¿Qué hizo este hombre? Seguramente Cogió su camisa La rasgó Y con eso Hizo vendas Para poderlo vendar Para vendar sus heridas El aceite que llevaba Seguramente Para ungirse Del templo Lo utilizó Para suavizar Sus heridas Para aliviar el dolor El vino Que llevaba Para el camino Lo utilizó Como antiséptico Para Hacerle la curación Y utilizó Todo lo que tenía En beneficio De esa persona Que Él no conocía Y que Finalmente No le iría a pagar nunca O sea No estaba pensando Cuando El Señor Me va a reponer Mi botellita de vino O mi frasquito De aceite O mi camisa Que tuve que romperla Para hacerle una venda No estaba pensando en eso Dice la palabra de Dios Que nunca Debemos abandonar A nadie Que merezca Nuestra ayuda La mano De Dios Está obrando A través de nosotros O sea Nosotros Nosotros somos La mano De Dios Para esa persona En ese momento Dice la palabra De Dios Que nosotros Somos el cuerpo De Cristo ¿Verdad? Pero si un miembro De el cuerpo De Cristo Va y encuentra Una persona Que tiene necesidad Ahí está La mano De Cristo Para ayudarle De tal manera Que nosotros Tenemos que tener Conciencia De que somos De que somos La mano De Dios Para esa persona En ese momento Y dice el proverbio No te niegues A hacer el bien A quien es debido Cuando tuvieres Poder para hacerlo No digas No digas a tu prójimo Anda y vete Y mañana te daré Cuando tienes hoy Con que ayudarle Amén Es importante Aprovechar La primera oportunidad Que tengamos De poderle servir Y de poder ayudar A los demás Tenemos que tratarlos Como nos gustaría Ser tratados Dice que sí Que todas las cosas Que queráis Que los hombres Hagan con vosotros Así también Haced vosotros Con ellas Porque esta es la ley Y los profetas Tenemos que tratarlo Y cuidarlo Que hizo este hombre Dice Llegándose Vendó sus heridas Y echando aceite Y vino Y poniéndole sobre Su cabalgadura Lo llevó Al mesón Y cuidó de él O sea Es increíble No solamente Lo vendó Le dio los primeros auxilios Sino que lo puso En su caballo Y lo llevó Al mesón El mesón Es como un hotel Y dice que allá Cuidó de él O sea Se quedó esa noche Con él Cuidándolo Que tremendo ¿Verdad? ¿Quién haría eso? Tenemos que ser Como Jesús Tenemos que ser Ese buen samaritano Que el Señor Quiere que cada uno De nosotros seamos Y es que es la forma De poder demostrar El amor de Dios Hacia los demás Tenemos que cuidar De aprovechar Esas oportunidades De servicio Y de crecer en amor De crecer en bondad No solamente eso Sino que Pagó los gastos Pagó el hotel Y al otro día Al partir Dice la palabra de Dios Que él sacó dos denarios Y se los dio Al mesonero Y le dijo Cuídamelo Y todo lo que gastes De más Cuando yo vuelva Te lo pagaré Que tremendo ¿Por qué haría esto Este hombre? ¿Qué interés especial Tenía en ese herido? Absolutamente ninguno Solamente quería Agradar a Dios Esa era toda Su motivación De tal manera Que él utilizó Todos sus recursos Lo vendó Lo cuidó Lo llevó al hotel Utilizó su caballo Y además de eso Encargó al mesonero Para que lo siguiera cuidando Mientras él regresaba Y eso es lo que tenemos Que hacer nosotros Con las personas afligidas Cuidarlos Ayudarles En lo que más se pueda Y si no podemos Seguirlos atendiendo Encomendárselos A otra persona Para que los siga ayudando Y vamos a recibir Una gratificación de Dios Dice contentamiento Es a los hombres Hacer misericordia ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Dígale a su vecino ¿Qué dijo Jesús? Ve y tú Haz lo mismo Eso es un mandamiento Y nosotros a veces Nos olvidamos De esos mandamientos Que están ahí Entrevelados En los evangelios En donde el Señor Nos está mandando Que hagamos lo mismo Que Él hace Ve y tú Haz lo mismo Que lo tengamos Bien presente En nuestras vidas Que seamos realmente Un instrumento Del amor de Dios Que no se acorte Nuestra mano Para ayudar Al menesteroso Que no pensemos En decirle Vete y vuelve Mañana Y mañana Y mañana te daré Cuando tenemos Hoy como ayudar Amén El Señor De ser en misericordia Tenemos que aprovechar Esas oportunidades Que el Señor Nos da De poder Demostrar Que realmente El Espíritu Santo De Dios Mora en nosotros Que realmente Somos miembros Del cuerpo de Cristo Que realmente Amamos a los demás Como a nosotros mismos Pero es que A veces decimos Que amar a los demás Amar al prójimo Es únicamente Amar al próximo ¿No? A nuestra esposa Y a nuestros hijos Los que están aquí No, si acaso Al vecino Pero no Al prójimo Es la persona Que se nos acerca Ese es nuestro prójimo ¿Verdad? Porque justamente Esta pregunta Se le hicieron a Jesús Y le dijeron ¿Cuál es mi prójimo? Y Él les preguntó ¿Cuál creen Que era el prójimo De ese samaritano? Ese herido Que estaba ahí Tendido en la calle De tal manera Que cada uno De nosotros Tiene que pensar En aprovechar Esas oportunidades De amar Y de demostrar El amor de Dios Hacia los demás No importa Si lo conocemos o no No importa Si es de nuestra iglesia O no No importa Si es cristiano o no Y es mejor Que no sea cristiano Porque Él va a ver Un acto de amor Y va a decir Oiga, pero los cristianos Son diferentes Y va a estar agradecido Con Dios Y va a querer Buscar a Dios Así pues que No perdamos la oportunidad De crecer en bondad De crecer en misericordia Y de practicar el amor Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!